Música 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 No te sorprendas, no te sorprendas, pero te vas aliente acá por lo menos, esto es fácil, esto es barbecue todos los días, esto no es nada más cuando se gana Grammy, esto es una cultura de todos los días, ya tú tienes un negocio de esto, dale, no, no, bueno la verdad lo puedo hacer, pero se podría hacer, si, 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 yo traigo dos puertas de carne especiales, ok, unos gorditos y unos tranquilos, no sé, en teoría tú no deberías ganar, en teoría, Bueno, realmente yo no cocino y que mucho es así, que barbecue y nada de eso, pero, para que sepa, te puse hasta un cuchillo que pensé para ti, para que no vaya a decir que mi cuchillo está, o sea, cómo va, entonces, yo lo que vamos a hacer es que yo voy a partirlo en partes iguales, es más, lo voy a partir en partes iguales, pero tú vas a coger la carne, el pedazo que tú quieres, para que no digas que este está más relleno, por la mitad, cuál tú quieres, y párame, este es aquí, este es ese, leválo para allá, mira que ni lo voy a tocar, vámonos con el otro corte, este es el real tibarín, 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 de los pingüés, con la maca, la tibarín, tibarín, este es un cortito, un corte que tiene un poquito más de grasa, o sea, que debe, ahí te estoy ayudando, si, ahí te estoy ayudando, porque si la grasa le da un saborcito más, ¿qué? yo debes aprender a cortar, porque la vaina es, no, no, está bien, tranquilo, papá, esto es todo, esto, aquí no hay, si, un corte no te va a decir que es lo que es el mazador con un cuchillo, ¿cuál tú quieres? un chiquito a ese, toma, no, no vaya a decir que estoy, ok, amigo, ahora, la idea, es que, tú decías, ¿cómo lo vas a sazonar? cómo lo sazonar rápidamente, tú sabes que ese corte, es un corte especial, ¿no? si, el corte tiene que ver mucho con el asado, ¿eso lo sabías tú? claro que sí, tiene que ver con el sabor de la carne, claro, ¿por qué no podías llamarte a Nika? para empezar, Nika, en los Estados Unidos, tiene una connotación defectiva hacia los afroamericanos, hacia los negritos, entonces, este nombre, por ley federal, no se puede utilizar en ningún medio de comunicación, radio, prensa, televisión, por ningún lado, y como tú sabes, cuando yo hacía radio, yo era DJ Flex, y de ahí parte, el nombre de Flex, que utilizamos hasta hoy en día, ¿estás llorando? ¿no hay cebollo? ¿estás llorando? ¿no? no, no me pasa que se... ¿te pones triste? sí, se pones triste no pues no hay cebollo, estoy llorando un poco sentimentada el culantro tiene un sazón específico, que eso lo sabe toda mi gente del interior, ¿verdad? hay sazón específico, entonces, tú le das como una majadita, ahí con el dedo y ¡buumberumberumber! mira ¿es muy buen cocinero con los que están viviendo todos acá? sí, ¿verdad? sí ¿Tú crees que Andy lo vaya a amajar? Va duro, va duro, es de Team Flex. Es de Team Flex. Yo creo que la de Flex se ve deliciosa, es así de ganas de comerse con él. ¿Tú estás viendo lo que está haciendo Félix allá? ¿Qué tú crees? ¿Esa sazón tiene algo? Se ve, se ve. Está prometedor. Bueno, a mi criterio, yo creo que mejor la de Flex, 100%. Yo creo que la sazón es mejor Flex. Acuérdate, de aquí para allá. Este es mi espacio. Ah, pero yo pensé que tú le ibas a ergollar, ibas a... Ah, sí, tú piensas que esto es rollo de primavera, está en una idea de rock. Tú eres músico, tú ganaste 20 premios. Si tú te ganaste 20 premios, yo te puedo decir a ti, te hice una versión especialmente para que no la tienes nadie. Hasta ahora no la tienes ni tú. ¿Ok? Entonces ponte a los audios. Yo espero que tú no te equivoques. ¿Ok? Te hice una versión pequeña, donde tienes que seguir. Está en tono, está en el ritmo. ¿Y qué? En el tono. Tú tranquilo, que él tiene explosión y tú al final. Tienes una explosión para que... Para la pirotecnia y la vaina. Sí, por si acaso se pudiera hacer con la pirotecnia. Pero eso es mucha pirotecnia, pero... Vaya, sí. Está teneduro, ¿ah. Yeah. Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor Siga, 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 siga Con solo pensarte, baby, así Siga, 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 siga No pare, no pare Sin ti no respiro, lady Amor, baby, te quiero amor Y desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby, te quiero amor A usted le gusta el rock a roll A usted le gusta el rock a roll, siga Siga, siga, siga Tú que me haces soñar Tienes mi aire virtual Sin ti no respiro, oh lady Tú que me haces soñar Bueno, y por lo visto ¿O cómo me haces por lo visto? Por lo visto y por el taste que tengo aquí de mi amigo Supuestamente tú ganaste Pero yo creo que la gente siempre va a apoyar más débil Sí, sí, pero te fallaron No te apoyaron No te hubieras No te hubieras No te hubieras No te hubieras Capóiran Tuvieras